Jimena Aterrizo en un laberinto de andenes Diciendo adiós a los trenes que pierdo yo Jimena tiene un máster en desengaños Jimena es una mina antipersonal Se acuerda de quererme cada dos años Mientras yo me las apaño para olvidar Jimena no traiciona por treinta lucas Y en vez de silicona bajo el jersey Cuida un jardín con dos terrones de azúcar Y un pot curry de chabuca Con chiqui, queso, rosa de guía Grima lejana Rengua de gato, bicarbonato y porcelana Dolor de muela Pan de centeno Hasta las suelas de mis zapatos Echan de menos Ropa de abril Ven, ven, ven Vente conmigo Jimena no deshoja las margaritas Por miedo a que le digan todas que sí Cuando se le atragantan mis nochecitas Le cantan las mañanitas El rey David Los dioses que le quitan los pies del suelo Plancha, su camisita y su canesú Su nico, su abanico de terciopelo Su bolsa de caramelo Su ritma humilde Horizontal, seis letras, nombre de dama Maldito cruz y grama, maldito brail Se mueren los botones de mis pijamas Desde que nadie me llama Supay, supay Rosa de lino Prima lejana Lengua de gato Bicarbonato y porcelana Dolor de muela Pan de centeno Hasta las suelas de mis zapatos Echan de menos Ropa de abril Ven, ven Vente conmigo De mi postigo A tu postigo Grano de trigo Ven, ven, ven Vente conmigo Doña Jimena Con su rodrigo Ven, ven, ven Vente conmigo Ven, ven, ven Ven, ven 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 Gracias.